Este sábado, en Canal Rural Noticias, Carlos Echepare dialoga con la analista de la firma R.J. O'Brien en Chicago, Selena Mezquida, para analizar la actualidad de la producción norteamericana y lo que puede suceder con la próxima campaña. Además, su mirada sobre los subsidios y las políticas de apoyo para los productores, una clave fundamental para la definición de rentabilidad en momentos de precios bajos. Lo esperamos para pensar nuestro campo en Canal Rural Noticias, este sábado a las 21. Canal Rural Noticias